hola amigos qué tal bienvenidos al canal alianza atlético de su llana sumó una nueva victoria en la reciente jornada de la liga 1 convirtiéndose en el único equipo que posee puntaje perfecto alianza atlético se convirtió en el equipo sensación del torneo apertura luego de acumular cinco victorias consecutivas que lo mantiene como el único líder invicto del certamen compartiendo el primer lugar de la tabla de posiciones con deportivo municipal la diferencia es que alianza atlético tiene un partido menos y tiene mejor diferencia de goles el buen momento del equipo de su llana no es una casualidad ya que los norteños han sabido cómo sacar provecho del alto nivel grupal mostrando a lo largo de los partidos que disputó sin tener que ser clavos dominadores de la posesión del balón y es que según los datos brindados por la empresa especialista en estadística soft score alianza atlético no sólo tiene el 100% de efectividad de puntos logrados sino que los consiguió promediando una posesión del 40 por ciento dejando en evidencia que no necesita dominar los encuentros para sacarlos adelante en esta imagen vemos las estadísticas de alianza atlético cinco partidos jugados cinco las ha ganado 100% de efectividad en el rendimiento diferencia de goles 12 a favor 4 en contra ocasiones claras creadas un 8 y ocasiones claras de los rivales 5 posesión promedio 40 por ciento si bien es cierto el principal motivo por el cual un equipo tiene buenos resultados es el funcionamiento grupal sin embargo alianza atlético no tendría los puntos que posee en campeonato local si es que no fuera porque de ello se complementó un gran rendimiento individual de roger torres el futbolista es el más influyente del vendaval del norte habiendo completado tres asistencias y un gol en las cinco presentaciones que tuvo con los suyanenses ello le bastó para acumular una nota promedio de 7.25 para soft score empresa que lo catagola como el mejor de su plantel en estas jornadas además de ello el jugador de alianza atlético no sólo fue importante frente al arco rival ya que supo cómo completar 21 recuperaciones a lo largo de la competencia lo que hace de él un jugador que puede ser aprovechado en todo el campo de juego y según las necesidades de su equipo en esta imagen vemos las estadísticas de roger torres cinco partidos jugados tiene un gol tres asistencias pases claves tiene ocho puntería hacia el arco tiene 67 por ciento pases precisos 70 por ciento y recuperaciones 21 si bien es cierto faltan muchos partidos todavía en el torneo apertura por el momento alianza atlético se mantiene primero y líder en la tabla el próximo partido que va a enfrentar será ante césar vallejo jugando de condición de visita en este caso tendría que ir a trujillo y sacar un buen resultado para seguir líder en este caso tendría que conseguir los tres puntos así que hay que esperar la fecha 7 el torneo apertura para ver el partido y cómo le va si es que alianza atlético sigue líder o es que se le acaba la racha en invicto bueno hasta aquí el vídeo no se olviden darle un like compartan suscríbanse y yo les mando un saludo a todos un gusto adiós